Hablando de él, del ejecutor, del máximo artillero, del goleador, marca Cristiano, marca el Paris Saint-Germain, marca el Real Madrid, el rey de Europa en el Parque de los Príncipes, 52 de partido, Paris Saint-Germain 0, Real Madrid 1. Cristiano es la Tour Eiffel, Antonio, esto es así, el idilo que tiene con la Champions. Lucas Vázquez. Sí, porque le viene un poco más bajo de la victoria. Papé, Papé delante ahora de Sergio Ramos, se quiere marchar. Qué bien Benzema, Benzema para Cristiano, va a quedar a Cristiano, viene el ejecutor, cayó Cristiano, le dice que se levante el colegiado Félix Brick, custodiando la jugada en todo momento. Pelota arriba, se ha encendido una bengala ahora en el marco Asensio, a la espalda de Dani Alves, la pone Asensio, punto de penalti, se la queda para Cristiano. Cristiano aguanta, se fue al suelo, Tiago. Mierda balón para Asensio, Asensio tiene por delante a Dani Alves. Está rival. Pelota, Keylor, el rechace, la saca Varane. Intenta hacerlo otra vez, abajo Lucas, Lucas para Benzema. Ya juega despacio, le da la pausa, esto es lo que necesita la contra del Real Madrid también. Al Raviot, ha puesto a Berratti. Mira, Javier Pastore preparado. Marcelo para Cristiano tras la jugada de BC. Mbappé ahora en el punto de penalti, Cavani. Había volado Keylor Navas. Llegó a tocar en un futbolista del Madrid, Dani Alves. Va a levantar la mirada, pone el cuero con Rosca. La pone Carvajal. Pacharse delante ahora de Rafael Varane. No le deja girarse, ahora ya se gira. Va a encarar. Es una pena que no lo pueda jugar ahí, ¿no? No obstante, a las situaciones y va tomando decisiones. Veremos la energía del Paris Saint-Germain cuando el Madrid recupere la pelota. Cuidado. Espera el balón para Kovacic. Aparecía por dentro de nuevo Cristiano. Ahí es. Muy complicado, ¿no? El otro bien rechace ninguno de los suyos. Juega Marcelo. Benzema, Benzema, Asensio al palo. Me ha dado la impresión de que ha ido ese balón al palo. Sí, sí, palo claro. Sí, sí, sí.